bienvenidos al podcast de emprendedor extremo este es leonardo ananjari sesión número 6 hola amigos como están soy leo de emprendedor extremo hoy vamos a revisar qué puedo vender en etsy hay varias personas que me han preguntado si se puede revender producto en etsy si se puede comprar en aliexpress y revender en la plataforma etsy así que vamos a ver lo que está permitido y lo que no está permitido bueno primero mencionar que etsy es un mercado que conecta a personas que están buscando productos únicos y artesanos y vendedores independientes de todo el mundo todo lo que se vende en etsy debe estar dentro de tres categorías la primera de ellas son productos hechos a mano la segunda productos vintage y la tercera son materiales para crear artesanía los productos hechos a mano son artículos que están ofrecidos en esta categoría deben ser hechos y o diseñado por usted que en este caso somos nosotros los vendedores si vende artículos que están hechos a mano deben ser fabricados confeccionados o creados físicamente con diseños originales como política de transparencia se debe de indicar a cada persona o empresa involucrada en la creación de los productos esto se debe agregar en el perfil de tu tienda de etsy en la sección acerca de tu tienda si trabajas con un socio de producción ya sea en el caso que está haciendo print donde menos que pretende hacer o impresión por demanda debes incluirlo en todo tu listado ahora si decides vender productos vintage los artículos deben tener al menos 20 años antigüedad para entrar en la categoría de vintage los artículos que se ven o imiten el estilo de vintage no están permitidos es tu responsabilidad asegurarte que tu tienda y tus productos y artículos compran con todas las políticas de etsy antes de comprar o vender en etsy revisa los términos de uso ahora la tercera categoría son los materiales para crear artesanía está permitido revender materiales para la confección y creación de artículos y productos ya sean herramientas ingredientes materiales cuyo propósito principal es el uso en la creación de un artículo para una ocasión especial ahora qué artículos están prohibidos los listados que violan la política de propiedad intelectual de etsy o de alguno de sus miembros marcas registradas patentes o propiedad intelectual en cualquier caso forma además vamos a dejar voy a dejar una lista con los productos o los artículos que están prohibidos en resumen se prohíbe la venta de productos en etsy que incluyen ya sean alcohol tabaco drogas para frenalia de drogas drogas médicas ciertos productos animales y restos humanos artículos peligrosos incluidos materiales peligrosos artículos retirados del mercado y armas productos que incitan o promueven la violencia o el odio artículos ilegales artículos que promueven actividades ilegales y artículos que no están regulados pornografía y contenido para adultos artículos violentos artículos que promueven y apoyan o glorifican la violencia ahora puedo revender productos hechos a mano la verdad es que la reventa no está permitida en la categoría hecho a mano en el revender en etsy significa incluir un artículo como hecho a mano cuando usted en este caso el vendedor no participó en el diseño o la creación de este artículo la reventa de productos está lamentablemente prohibida en etsy ahora que ya conoces lo que está permitido vender en etsy te invito a que revises mi blog donde encontrarás información con todo lo que es concerniente a lo que es print on demand impresión por demanda y espero que te ayude a comenzar y escalar tu negocio en etsy también vas a encontrar un link o una invitación para abrir tu tienda y recibir tus primeros 40 listados o publicaciones gratis así que por ahora voy a dejar este podcast hasta acá estoy muy contento de haber creado otro nuevo episodio y que estés muy bien nos vemos en el próximo en la próxima sesión de emprendedor extremo y el taller de print on demand nos vemos muy pronto que estés muy bien chau